hola que tal amigas y amigos de este su canal tecno truco donde les tenemos los mejores video tutoriales bien el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial para poder resolver el asunto de whatsapp plus para los que no lo saben whatsapp plus ha dejado de funcionar dándonos cuando los instalamos nos da un error que tenemos que actualizar la aplicación para esto les traigo la solución de un nuevo whatsapp disponible para todos lo primero que debemos de hacer es ir a nuestro navegador y descargar este archivo el cual se los voy a dejar en la parte de abajo le damos a descargar está hospedado en mega ahí le vamos a guardar archivo vamos a descargar ahora lo que debemos de hacer es ir a alt store para los que no saben cómo usar o instalar alt store les voy a dejar un link con el video tutorial para poder instalarlo es una aplicación muy fácil de utilizar con el cual podremos instalar cualquier aplicación ipa y nos va a ahorrar el tiempo de que nos va a revocar como hay varias páginas por ahí con la cual nos deja descargar e instalar aplicaciones ipa pero al par de día o una semana se nos caen lo primero y bien lo primero que debemos de hacer es ir a nuestra sesión de my apps le damos al signo de más y buscamos la aplicación descargada o el whatsapp entonces aquí la tenemos la elegimos y nuestra aplicación de lt store comenzará a instalarse como ustedes pueden ver ahí se está instalando se está instalando bien rápido y bien ahí se instaló ahora vamos a a nuestro escritorio y bien aquí está instalado esta es una versión bien moderna así que espero que les guste con esta aplicación podemos desactivar los recibos mostrar una obra antigua poder ver los mensajes borrados por ejemplo si un amigo les envía un mensaje y lo borra ustedes como quieran pueden verlo pueden activar las notificaciones solo para ciertas personas enviar archivos ilimitados archivos multimedia entre otros y ahora solo debemos de poner nuestro número y eso es todo gracias por seguir en nuestro canal por favor dale fuertemente al botón de like y seguirnos y suscribirse muchas gracias amigos y y y y y y y y y